Desde Comisiones Obreras, tras estos últimos días de bombardeo desde los medios con las propuestas por parte de los partidos políticos en medio de una campaña electoral para poner en el centro del mensaje las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, en concreto del sector de comida rápida. Hoy iniciamos una campaña en el marco de la Semana de la Comida Rápida Internacional para visibilizar y denunciar las condiciones laborales de las plantillas de las empresas en este sector. Denunciamos la precariedad de la contratación, contratos precarios de pocas horas a tiempo parcial, que sumados además con las bolsas excesivas de horas complementarias y unos salarios muy bajos, hacen que las plantillas, los trabajadores y las trabajadoras tengan unas condiciones de vida miserables. Denunciamos también la irregularidad en las jornadas, la flexibilidad laboral total en beneficio de la empresa. Denunciamos la precariedad en la prevención de riesgos laborales. Las plantillas, los trabajadores y las trabajadoras de estas empresas en las cocinas, tienen que trabajar bajo condiciones realmente peligrosas, aguantando altas temperaturas, riesgos de cortes, riesgos de caídas. Además, las plantillas que conforman el personal de reparto, tienen que hacerlo bajo condiciones realmente precarias, enfrentándose a situaciones de climatología adversa sin los equipos de protección individual adecuados. Eso por no hablar del personal de reparto en plataformas, repartidores a los que ni siquiera se les reconoce la laboralidad, o repartidores, como por ejemplo plataformas como YASIS, en las que los trabajadores están contratados por empresas externas o por ETTs, en las que además no se les respeta sus condiciones laborales. Por eso, desde comisiones obreras, hoy no solamente hacemos visibles las condiciones precarias en el sector, sino que además hacemos un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras a organizarse en los centros de trabajo y a pelear por nuestros derechos. En un año además, en el que se negocian todos los convenios colectivos dentro del sector. Convenios colectivos que además, por culpa de la última reforma laboral, son convenios de empresa que empeoraban el convenio sectorial. Por eso, desde comisiones obreras, planteamos que la estrategia está, además de la negociación colectiva, para mejorar los convenios colectivos, también en la organización de cada una de las plantillas, de cada una de los trabajadores y las trabajadoras, en cada una de estas empresas, en los centros de trabajo. Muchas gracias por venir. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Gracias por ver el video.